Gente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Es un gusto poder saludarlos esta mañana, en donde directamente de arranque vamos a hablar de política, lisa y sanamente de política. Entendido el término política como el conjunto de medidas que lleva adelante un grupo de dirigentes, a partir del control efectivo del Estado, pero enmarcadas por una ideología o un pensamiento rector bien definido. Ese es el encuadre que le damos a la palabra política y es lo que le va a dar contexto a todo lo que digamos de aquí hasta que se termine esta apertura. Se los repito, vamos a hablar de política como un conjunto de medidas que lleva adelante un grupo de dirigentes a partir del control del Estado, medidas que están enmarcadas por una ideología o un pensamiento rector bien definido. Y ahí voy a lo concreto. Que Francisco Rato hubiera tomado las mismas medidas y las mismas iniciativas, o sea que su gobierno hubiera tenido el mismo perfil que tiene ahora, aún sin esta emergencia sanitaria. Lo que ha hecho esta pandemia mundial de coronavirus, que obviamente también afecta a San Antonio de Areco, es acelerar los tiempos. También el resultado, el punto de llegada de esta administración de Juntos por el Cambio, hubiera sido el mismo sin la pandemia. El rumbo elegido, el punto de llegada, es el mismo, pero a mayor velocidad. Lo que ha hecho esta emergencia sanitaria promovida por la pandemia de coronavirus, es amplificar, es permitir ver los rasgos del gobierno de manera más nítida que lo que hubiera sido en épocas normales. En palabras más sencillas, el gobierno de Juntos por el Cambio que lidera Francisco Rato, hubiera hecho lo mismo, con o sin coronavirus. Hubiera tenido el mismo perfil que el que tiene ahora. Se nota más por la emergencia, y la emergencia acelera los tiempos, hace que todo vaya a más velocidad. Veamos, a ver, algunos hechos de los últimos días que nos permiten sostener esto que estamos diciendo. Hoy hay por lo menos 12 de lo que nosotros con Nani le hemos puesto comedores solidarios. Son vecinos del común, trabajadores, que en sus propias casas y por su propia cuenta cocinan para arrimarle un plato de comida a aquellos que no pueden acceder al alimento de otra manera. El ámbito de estos comedores solidarios están bien determinados. A ver, son en los barrios Prado y Exferia, y digamos de Kegles al sur. O un poquito más para acá también, si se quiere, España o Ben, para el lado del sur del pueblo. Habitualmente, según la capacidad que tengan estos vecinos del común, con habilidad para cocinar, que por ahí pueden recibir alguna ayuda de otros vecinos, que tienen una olla grande, que tienen una cocina y una garrafa, y que se dan maña, bueno, asisten con alimentos a 20, 30, 40, 50 personas, hacen 50 porciones por día, 20, 30, 40, 50, de acuerdo a lo que pueda. Algunos no todos los días, pero sí la mayoría del tiempo. Esta situación y lo que hizo esta emergencia sanitaria es poner sobre el tapete otra vez un areco profundo que se había atenuado bastante en los últimos años, pero que ahora vuelve al centro de la escena, a la superficie, con mucho más fuerza y con todas sus carencias a cuestas. Una buena pregunta es porque ya ha transcurrido casi un mes desde que se empezaron a tomar las primeras decisiones de restricción a la circulación de personas, al aislamiento social que después se fueron endureciendo hasta terminar en esto que comúnmente denominamos cuarentena. Un mes, porque las primeras medidas fueron el 12 de marzo. Más tenues, ¿no?, que las que vivimos hoy. ¿Por qué el municipio no coordinó la organización de esta asistencia? ¿Por qué esta asistencia a los sectores populares, no me gusta decir a los más vulnerables, pero a los que tienen más necesidades, las dejó liberadas a la solidaridad de vecinos que están apenas un escaloncito mejor que aquellos que no tienen para comer? ¿Por qué el municipio no coordinó y organizó esta asistencia? Herramientas tiene de sobra. Lo hemos visto también. No es que uno tenga que andar recurriendo a argumentos imaginarios. Las crisis que provocaron la inundación de 2009 de gran magnitud. Y hubo otras inundaciones que sacudieron la vida común de los arequeros en 2014 y en 2015, que necesitaron la protección, la contención, la asistencia del Estado municipal. Los evacuados. Bueno, se dispone del gimnasio Saigós. Se dispone de la cocina del centro educativo complementario, que está pegado. Y el Estado podría haber organizado así el municipio. La recepción de donaciones. Aportar la dotación que ya tiene y la que llegó en refuerzo hace algunos días desde la provincia de Buenos Aires. Hablo de alimentos. Coordinar la tarea de los voluntarios. Armar la logística. Se podría haber hecho tranquilamente eso. Porque la emergencia también tiene este costado, que es real, que es constante y que es sonante. Entonces, para este sector de la sociedad bastante importante, la respuesta del gobierno no ha estado a la altura de lo de las circunstancias lo requieren. Y acá vuelvo a tomar un concepto que yo he utilizado varias veces. Y que lo expresé con más contundencia la semana pasada. El gobierno de Juntos por el Cambio, gobierno de Francisco Rato, es un gobierno de clases medias, altas y altas, y para las clases medias y altas. Así que no entiende lo que pasa fuera de esas clases sociales, de la que está constituida y a la que representa. No la entiende. Por eso no tiene capacidad rápida de dar respuestas. Ayer, a última hora, circuló la versión que el lunes estaría el ejército argentino, en San Antonio de Areco, que se asentaría en la matera para poder dar esta asistencia. Un mes después. Exactamente un mes después de iniciada la emergencia. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que circuló ayer, que es un comunicado de ARPA, la Asociación Regional de Productores de Areco. Y se lo voy a leer textual, para que usted pueda comprobar y para que a mí me sirva también para ir ofreciendo más detalles sobre mi pensamiento. Dice el comunicado de ARPA, En esta emergencia, más que nunca, la colaboración de cada uno hace al bienestar de todos. La Municipalidad de San Antonio de Areco está enfrentando una delicada situación de emergencia social, por una caída de recaudación extraordinaria, debido a los hechos de público conocimiento provocados por el COVID-19. Por tal motivo, hacemos un llamado a todos nuestros socios y afines, para que, en la medida de sus posibilidades, realicen el pago de las tasas correspondientes en las próximas horas, anticipándose al vencimiento de este mes de abril, y o tengan a bien pagar la opción pago anual que figura en la boleta. Por consultas, bueno, da una dirección de mail de la Municipalidad. Textual, se los leí, lo que comunica ARPA, una caída de la recaudación extraordinaria del municipio, que está atravesando una crisis social, por la pandemia del COVID-19. Yo no tengo un panorama cierto de cómo son las cuentas del municipio. Sí sé que, en los primeros días de gestión, estamos hablando mediados de diciembre, Francisco Rato recibió una ayuda del Tesoro Provincial, o sea, una plata que no tiene que devolver, cobró una deuda que venía pendiente de la provincia desde la época de Paco, por arriba de 20 millones de pesos, que después puso a circular una moratoria con importantes quitas de intereses y de multas por mora, que tampoco sé bien cuánto recaudó, pero que ha sido importante, y que, además, hizo muchos recortes en el gasto, en alquileres, en publicidad, en bonificaciones a los empleados en horas extras, hubo despidos, hubo renuncias de trabajadores, hubo menos servicios, no funciona la barredora, no se manda al seanse con la misma frecuencia que antes basura, no se levanta la basura con la misma regularidad que antes tampoco, y eso es menos horas extras, menos gasto en personal, menos gasto en combustible, menos pago por tonelada enviada al seanse, digo yo por tomar un ejemplo. Y que también la cooperadora del hospital inició una colecta que fue exitosa, no tengo los últimos números de lo que recaudaron. Y tanto en la moratoria como en la colecta el rol del campo fue muy importante, o sea, yo diría que el grueso de la plata que se recaudó por moratoria y el grueso de la plata que recaudó la cooperadora del hospital lo puso el campo. Lo puso el campo. El campo siempre fue, por poder económico concentrado y por peso cultural en el imaginario colectivo de la gente, un actor político fuerte, de fuste, en San Antonio de Areco. Se hizo más evidente, a partir de la crisis de 2008, cuando los grandes productores rurales se enfrentaron con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aquí en San Antonio de Areco, en 8 y 41, antes de que estuviera la rotonda. Era uno de los puntos de corte más fuertes que había en la provincia de Buenos Aires y tal vez en el país. Uno de los más. Y no nos olvidemos que fue la columna vertebral de una oposición que no terminaba de organizarse de manera partidaria al gobierno de Paco después. No solo se opuso al kirchnerismo a nivel nacional, sino que se opuso al kirchnerismo también en el orden doméstico, en el orden local del campo. Las caras conocidas de los dirigentes rurales y de los productores agropecuarios estaban en todos los primeros planos del TN allá por 2012, cuando los cortes de ruta 41 nos mantuvieron durante todo el invierno y principios de la primavera con atención ese año puesta ahí. Y también en las movilizaciones al Consejo Deliberante y también en las famosas marchas que se hacían a la Plaza Ruiz de Rizano. El campo siempre ha sido un actor político de peso. Y en este verano, inclusive, hubo movilizaciones que no tuvieron la repercusión de antaño, pero al costado de la ruta, para reclamar en contra del aumento de las retenciones que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora, lo que genéricamente llamamos campo, que acá es ARPA, encontró una representación política electoral a través del PRO y a través del vecinalismo. Y hoy está muy claro que ARPA, que la cooperadora del hospital, que el círculo médico, a través de los que son las autoridades del hospital, y que la dirigencia del Consejo de Administración de la Cooperativa de Luz, forman parte integrante y son los sostenes de la alianza política local que nos gobierna. Eso está muy claro. Y por si hacía falta, por si hacía falta, el comunicado de ARPA de ayer. Y también, si no tengo la confirmación, ayer me llegaba la versión, que el gobierno municipal habilitó a la cooperativa de luz con algún protocolo que restrinja las concentraciones de gente, cobrar. O sea, flexibilizó las medidas de aislamiento. Esto no hubiera cambiado. Esto hubiera sido de la misma manera esta alianza política y esta manera de entender la administración del municipio con o sin coronavirus. Lo mismo que la atención a las necesidades más urgentes de los sectores populares. Lo único que ha hecho la pandemia del coronavirus es acelerar los tiempos. Íbamos a ese mismo lugar, pero ahora vamos más rápido. Después hay otras cosas que me gustaría analizar para reforzar este pensamiento. La cuestión que se ha planteado con la compra de respiradores. Son muy buenas las intenciones de la cooperadora del hospital. Además, hasta los hospitales provinciales tienen o fundaciones, locales, o cooperadoras, porque no hay plata que alcance para la salud. Eso es cierto. Aún fuera de épocas de emergencia. Pero con fuerte participación del campo, como decíamos recién, la cooperadora hizo una colecta con la intención de comprar respiradores artificiales. Y en más de una ocasión hemos escuchado aquí, y esto va en consonancia con declaraciones del intendente de Capitán Sarmiento, que lleva adelante Javier Iguazel un modelo de gestión y un modelo político y un proyecto político similar al de Francisco Rato. Son el ala más dura del PRO, el ala más dura de un macrismo residual, si se quiere, en renegando contra la decisión del presidente Alberto Fernández de que es el gobierno nacional el que centraliza las compras y la asignación de estos respiradores artificiales. Escasos. Si es que la pandemia de coronavirus alcanza la magnitud que muchos preven y que ha alcanzado en otros lugares del planeta. Esto debe decir porque nosotros podemos juntar el dinero, podemos salirnos de la política general que se lleva adelante para gestionar esta emergencia sanitaria. Después estuvo el tema de los barbijos. Yo no voy a discutir la medida sanitaria porque hay fundamentos. Aquí, por un lado, hay especialistas que apuntan hacia un sector que no son necesarios y otros que van para otro lado de que sí, esto es una buena medida preventiva. No, no voy a discutir eso. No me voy a meter en el terreno de cómo los médicos, los especialistas están llevando adelante las medidas sanitarias. Sí, hay una característica que estuvo también presente y que continuamente está en cada gestión de gobierno desde el 10 de diciembre en el decreto que habilitó la obligación de usar barbijos. Que si no se cumple, que si se viola, se les cobra una multa según el Código Municipal de Faltas. Esa cuestión punitiva, esa cuestión sancionatoria, si se quiere también, en este caso en el económico de carácter represivo, está permanentemente, cada declaración, cada decreto, casi cada acto de gobierno y ya cada vez más, cada diálogo que se mantiene a veces hasta en privado con gente del gobierno o allegada, está marcada por esa cuestión punitiva, por esa cuestión sancionatoria. Y el tema de la fumigación, haber rechazado porque tiene otro criterio para entender epidemiológico, hasta es difícil la palabra. El dengue también es otro problema, la existencia de una enormidad de mosquitos, es el comentario del vecindario. Y la provincia tenía planificado para el lunes una fumigación, procedimiento que se ha hecho muchas veces, inclusive durante gobiernos cuyos dirigentes de aquella época hoy están aliados y hasta forman parte de la administración de rato. El gobierno decidió rechazarlo. Cuando tomó medidas un poco insólitas con respecto al dengue, antes de que apareciera lo del coronavirus, que por ahí pasa desapercibido, pero tapar con tierra y hacer un cantero la fuente que construyeron en 2006 los vecinos de la Plaza Gómez en torno al Monumento de la Madre, porque el agua que se estancaba allí era un foco infeccioso, es una medida difícil de entender, muy extrema, que además choca con no permitir la fumigación. esto a mí me refuerza a otro concepto, que es este del gobierno de clase que se está volviendo un gobierno sectorial, o sea, constituido por cierto sector social y que gobierna primordialmente para cierto sector social, pero que además no entiende lo que está afuera, o sea, es tan dogmático desde lo ideológico, tiene tanta pertenencia de clase que no entiende que haya gente que pueda pensar de otra manera, lo excluye al que piensa de otra manera. desde hace un mes vivimos en aislamiento social, se ha ido endureciendo de carácter preventivo y de carácter obligatorio, porque es la única herramienta que se entiende bastante efectiva para combatir la epidemia de esta pandemia de coronavirus, viendo la experiencia mundial. Pero también en San Antonio de Areco estamos viviendo un aislamiento político. Y también estoy seguro que este esquema se hubiera consolidado igual, de todas maneras, con o sin esta emergencia sanitaria. ¿Qué diferencia hay es la velocidad? Se está haciendo a una velocidad mucho mayor que la que se hubiera hecho en un marco de cierta normalidad. Y con respecto a este aislamiento político, en el que nos estamos sumergiendo cada vez más en este gobierno de clase, la experiencia o la historia cercana nos dice que no nos fue bien cuando recorrimos este camino del aislamiento. ¿Por qué? Muchas razones. Pero una de ellas es porque creció la desigualdad social de manera dramática.